¿No tienes dinero para el anticipo y necesitas mucho efectivo para invertir en bienes raíces? La respuesta a estas dos preguntas, la respuesta corta es no. La respuesta más larga es un poco más compleja. Ahora, existen muchas estrategias que los inversionistas utilizan para invertir en bienes raíces sin tener que usar mucho dinero. También se pueden hacer algunos tratos sin efectivo. Punto. Aquí te vamos a dar algunas estrategias para financiar tus ofertas inmobiliarias. Si deseas más información o una información más detallada, contáctanos. Entonces, veamos algunos consejos, ideas y estrategias para invertir en bienes raíces utilizando el dinero de otras personas, o lo que se llama OPM. Empecemos con un IRA autodirigido o Self-Direct IRA, por su nombre en inglés. Una IRA autodirigida es aquella que le permite al propietario de la cuenta invertir su IRA o su plan de retiro en lo que mejor conoce, sin las restricciones de inversión impuestas por una cuenta tradicional. Esto le permite al propietario de la cuenta elegir entre un espectro más amplio de posibilidades de inversión, incluyendo el sector inmobiliario. Existen muy pocos límites en las cuentas de IRA autodirigidas. Hablemos ahora sobre el Harmony Lender. Harmony es el financiamiento que se obtiene de un negocio privado con el propósito de invertir en bienes raíces. El Harmony tiene varias características que lo definen. El préstamo se basa principalmente en el valor de la propiedad. La duración es más corta, es entre 6 y 36 meses. El interés es más alto de lo normal, entre 8 y 15%. Los préstamos tienen puntos, que son unas tarifas que te cuesta el préstamo. Muchos prestamistas Harmony Lender no requieren verificación de ingresos, no requieren referencias de crédito, no aparece en tu informe de crédito personal. A menudo pueden desembolsar el dinero en solo días. Los prestamistas Harmony Lender entienden que la propiedad puede necesitar trabajos de renovación. El Harmony puede ser beneficioso para los préstamos a corto plazo. Pero en algunas situaciones, muchos inversionistas que han utilizado el Harmony Lender se han encontrado en situaciones difíciles cuando se les agota el tiempo. Usen el Harmony Lender con precaución. Asegúrense de tener múltiples estrategias de salida antes de tomar el préstamo. Ahora, hablemos de dinero privado. El dinero privado es similar al Harmony Lender en muchos aspectos, pero generalmente se puede distinguir porque hay una relación entre el prestamista y el prestatario. Típicamente, con el dinero privado, el prestamista no será un prestamista profesional como el Harmony Lender. En cambio, será un individuo que busca lograr mayores retornos en su efectivo. Además, el dinero privado generalmente tiene menos comisiones y menos puntos y la duración del plazo se puede negociar más fácilmente para satisfacer los mejores intereses de ambas partes. Los prestamistas privados le prestan el dinero en efectivo para comprar una propiedad a una tasa de interés específica. La inversión de ello estará asegurada en un pagaré o en una hipoteca sobre la propiedad. Lo que significa que si no se paga, ellos van a ejecutar la hipoteca y tomar la casa, al igual que un préstamo bancario, Harmony Lender o la mayoría de estos tipos de préstamos. La tasa de interés del prestamista privado generalmente se establece por adelantado y el dinero se presta por un periodo específico de tiempo de 6 meses a 30 años. Un prestamista privado generalmente no recibe una participación accionaria en el flujo de caja o el valor futuro fuera de la tasa de interés predeterminada. Sin embargo, no existen reglas estrictas cuando se trata de capital privado. Estos préstamos se usan comúnmente cuando un inversionista cree que puede aumentar el valor de la propiedad en un corto periodo, luego asume la deuda para la compra, luego refinancia la propiedad y después de agregarle valor pagarán al prestamista privado. Al igual que con el Harmony Lender, el dinero privado se debe usar cuando ya tienes múltiples estrategias de salida bien definidas. Ahora veamos las sociedades. Si deseas invertir en una propiedad, pero el rango de precios está fuera de tu alcance, un socio capitalista puede ser una adición bienvenida a tu equipo. Un socio es alguien que tú entras a la transacción para ayudarte a financiar la propiedad. Las asociaciones pueden estructurarse de muchas maneras diferentes, desde el uso del efectivo de tu socio para financiar la propiedad completa hasta el uso del dinero del socio para simplemente financiar el pago inicial. No hay reglas establecidas con las sociedades, pero cada situación y cada acuerdo requiere su propio análisis y cómo se va a organizar el acuerdo, quién toma las decisiones y cómo se van a dividir las ganancias al final. Dependiendo del acuerdo operativo firmado por ambas partes, el socio capitalista puede tener un rol activo o pasivo. Además, como socio generalmente, gana de acuerdo con su porcentaje de la sociedad. Un retorno de la inversión que incluye flujo de efectivo, apreciación, depreciación y ganancias eventuales cuando se venda la propiedad. A diferencia de un prestamista privado, un socio capitalista no recibe una tasa de interés acordada sobre el préstamo. En cambio, reciben un porcentaje de lo que genera la propiedad. Si la propiedad gana mucho dinero, su rendimiento será mayor. Pero si la inversión pierde dinero, es posible que tenga que contribuir financieramente para mantener a flote la propiedad. Los socios asumen un riesgo mayor que un prestamista privado, pero a cambio tienen el potencial de ganar mucho más si la inversión es exitosa. Además, a diferencia de los préstamos privados, la inversión del socio capitalista no está garantizada por una hipoteca o un pagaré. En cambio, está asegurado por un acuerdo operativo entre los socios y este se registra públicamente. Entonces, si deseas invertir en bienes raíces, pero no tienes los recursos, déjanos saber, podemos ofrecerte la posibilidad de entrar en negocios y conectarte con personas o con compañías que te puedan financiar. Comparte este video con alguien que esté interesado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y visita housley.com.blog para obtener más información sobre bienes raíces.